Pienso que un sueño para sido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de provisor el viento rápida me debo Y me echa a volar en el cielo infinito Volar Cantaré Oh, oh, oh De blue y pinto de blue Felice, vistare la son Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo, sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Oh, oh, cantaré Oh, oh, oh En el blue y pinto de blue Felice, vistare la son Y esto con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provisor el viento rápido me llevo Y me echa a volar en el cielo infinito Oh, 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 volaré Oh, 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 cantaré Oh, 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 oh Nel blue y pinto de blue Felice, vistare la son Oh, 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 oh Volare Oh, 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 cantaré Oh, 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 ne blue y pinto de blue Felice, vistare la son Y esto con sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provisor el viento rápido me llevo Y de provisor el viento rápido me llevo Y de provisor el viento rápido me llevo Y me echa a volar en el cielo infinito Volare Oh, 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 cantaré Oh, 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 ne blue y pinto de blue Felice, vistare la son Nel blue y pinta mi blue Felice, vistare la son Nel blue y pinta mi blue Felice, vistare la son Nel blue y pinta mi blue Felice, vistare la son Nel blue y pinta mi blue ¡Gracias!